Estabas esta golosal, yo, 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 estabas esta golosal, yo, 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 estabas esta golosal, es golosal, como osas, como osas, venir contra el hijo de puta que ha traído todos los esqueletos revividos de la fosa, es golosal, te voy a comer con sal o como quieras, la morsa ha venido a aplastarte, a degastarte, devastarte, el puto estilo este es un estandarte, que llevo como un luchador romano, como un espartano, ves, normal que te parta el ano. Mira, lo hago y esto pega, lo siento, mi estilo, sabes que ella te doblega, el puto espectáculo de pulpo, me da que hoy yo loco, sin a la gallega, mira el estilo que te doblega, lo siento, mi estilo, sabes que te subleva, el puto espectáculo, lo siento, te saco los tentáculos, te quemas. Yo, yo, da igual lo que saques, el espectáculo de pulpos es una pecera llena de craques, ¿quieres meterte en este sistema, loco? Yo soy el hacker, estoy controlándolo, todo como los modos 5, modos 5, todos los codos, pa. Se queda el en sí, muerto en el suelo, ha vuelto, el cabrón que revierte el tiempo. Lo siento, conflo, ya he matado a miles, deja que de esta mierda te tire, ¿quieres competir conmigo? Deja que yo lo sufro y el puto de craquen te mato porque yo ya soy a chiles. Mira la mierda buena que suena, lo siento, mi estilo, sabes que se contempla, te voy a matar de una forma directa, vas a ver como mi rap es ver en lo que ya se inyecta. Yo, yo, es cierto, el señor, ese por qué es del giro, siervo. ¿Estás despierto o estás soñando? Ya son años que llevo haciendo esto, estás gozando, con el puto estilo que estás atando la mandrágora. Vas a volar lejos como gárgolas, arma más y rimas que tú nunca podrás, el hijo de puta viene como un huracán. Eso es lo que pasa, pero da igual, chaval, mi estilo ya te condecora, porque mi estilo betona, lo siento ya patamoras. Eso es lo que pasa cuando con yo tú me infravaloras, traigo el estilo que ya te mata, lo siento, mi estilo, eres una nidraza. Yo te pongo ya cuatro patas, esta tecetada perra de terraza. ¡Tiempo! Bueno, tío, para los pulpos. Vale, tenemos al señor KS, señor KS y al espectáculo. El surdo espectáculo de los pulpos, tío, aprendetelo. Los pulpos espectaculares, en tres, en dos, en uno, han ganado los espectaculares pulpos.